Entonces, ahorita tenemos esta sesión y después del siguiente pausa para tomar café vamos a tener otra. Y como se pueden imaginar, tenemos estos pedazos como una rompecabezas que ahorita estamos intentando de armar. Entonces, queremos empezar en esta tarde volviendo a retroceder y colocar esos pedazos de esta mañana juntos. Y que esto va a llegar a que ustedes puedan conversar acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes están preguntando, wow, con esta información tan maravillosa, ¿cómo voy a usar esto cuando yo regrese a mi base? ¿Cuándo regreso, cómo voy a comunicarle todo esto a mi líder de base? ¿Cómo voy a llegar y hablar con mi director de entrenamiento? ¿O simplemente el resto del personal en la base? ¿Cómo puedo comenzar a poner todo lo que he aprendido en palabras? Entonces, lo que queremos hacer es darles unas maneras prácticas de cómo pueden hacer esto. Primero que todo, hemos hablado mucho de una herencia. Que tenemos una herencia. Pero, ¿cómo podemos ser buenos mayordomos de esta herencia? ¿Cómo podemos nosotros reinar o gobernar sobre esto? ¿Recuerdan la semana anterior cuando Skye habló acerca de gobernar? ¿Se acuerdan? Sí, tenemos ese mandato de gobernar, de reinar. Bueno, pues es una cosa tener esta herencia. Y podemos ponerla en el banco. Y dejarla que se quede ahí. Y, bueno, ahora en día los bancos en Estados Unidos no pagan mucho interés. Pero es otra cosa tomar esta herencia y verla multiplicar. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos mayordomos de esta herencia? Pues adivinen qué. Todo lo que estamos haciendo. Liderando escuelas. Siendo personal de varios ministerios. Liderando bases enteras. En eso están siendo mayordomos de sus herencias. Cada uno a uno que usted tiene con un estudiante. Cada vez que usted se reúne con un grupo pequeño. Cada escuela que usted dirija. Cada cruzada en la que participe. Cualquier ministerio en sus bases. Así usted está siendo mayordomo de su herencia. Y estás tomando lo que tienes y estás usando tu herencia. Y la verdad es que ser mayordomo de esta herencia es la parte más difícil. Una herencia es algo que se te da. Tú no pudiste trabajar para obtenerla. Se te dio. Entonces, se nos ha dado esta herencia. Por el trabajo que Jesucristo ha hecho para redimir la educación. Entonces, ahora ser buenos mayordomos de esto. Todo eso quiere decir, por ejemplo, registrar mis cursos. Sending in the grades. Bueno, enviando las calificaciones. Preparándose para la clase. Making up your work duty list. Registrando, haciendo la lista de trabajitos. Having one-on-ones. Teniendo unos a unos. Inviting guest speakers. Invitando a oradores de afuera. Es el discipular. Todo lo que hacemos de un día para el otro todos los días. Estamos siendo mayordomos de nuestra herencia. Y así, una de las maneras más prácticas de regresar y usar esa herencia. Es de regresar. De donde quiera que ustedes hayan venido. De donde sea. Y hacer nuestro trabajo. Eso fue de lo que habló Tom. Anoche, él dijo que fe es un caminar largo de obediencia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí anoche? Muchos. La fe es un caminar largo de obediencia. ¿Y se acuerdan de lo que dijo? Muchas veces usted no siente la fe. Pero está ahí. Y está creciendo. As we're faithful. Conforme nosotros estamos siendo obedientes. Tom talked about hope. Tom habló acerca de la esperanza. Our inheritance gives us hope. Nuestra herencia nos da esperanza. Faithfulness. El ser fieles. Works it out. Nos ayuda a caminar con esto. And so what we want to do, part of what we want to do this afternoon is just to make sure that people, that everyone knows how to get the information you need to do your job. Entonces, en parte, lo que queremos hacer esta tarde es asegurarse que ustedes tienen la información para poder hacer sus trabajos cuando regresen. Entonces, nos vamos a asegurar de que ustedes reconocen las personas con las que se pueden conectar si necesitan de esta información. Para que cuando nos unamos de esta manera, yo siempre me siento muy inspirada. Y tan animada. ¿Cuántos de ustedes también se sienten de esa manera? Y ya después me subo al avión. O el bus. O el tren. O el taxi. O simplemente estoy caminando. Y casi inmediatamente el enemigo quiere decirme, estás sola. Eso fue una conferencia maravillosa. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Y, ¿saben? Tenemos que agarrarnos, aferrarnos a esa herencia. Y eso es algo que se camina día a día. No estoy sola. Dios está conmigo. Él nunca me va a dejar. Y tengo una tribu grande de la que yo pertenezco. Y si yo tengo preguntas acerca de cómo registrar mis cursos, yo puedo hablar con Miriam. Bob. Con Bob. Mandy. Con Mandy. Rosela. Rosela. Con Rosela. Si tengo preguntas acerca del catálogo, puedo hablar con este señor de Australia. Y él puede tener reuniones de Skype con personas. ¿Estás disponible, Brad? ¿Estás disponible? Está disponible. Está disponible. Si tienen preguntas acerca de la facultad en la que ustedes trabajan. Cada facultad tiene un líder. y también un comité. Y ellos están disponibles para ustedes. Y si no obtienen una respuesta, pueden escribir de nuevo. Porque todos sabemos que nuestros correos están llenos. O le puedes escribir a Brad y Brad se va a comunicar con ellos. De vez en cuando yo recibo correos de Mandy. Y Mandy me dice, Camille, tu bolsón de aprobaciones se está llenando. ¿Puedes revisarlo? Y yo siempre estoy muy agradecida por esos correos. Porque eso enciende un fuego en mí. Para poder ser buena mayordoma de mi herencia. Entonces, no están solos. Si tienen preguntas acerca de cómo hacer evaluaciones. Si tienen preguntas acerca de cómo desarrollar sus escuelas. Hay personas que los pueden ayudar. Entonces, no crean esa mentira de que están solos. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? ¿Podemos decir, sí? Decimos, sí. Estamos juntos en esa herencia. ¿Sí? Sí. Ok. Otro pequeño consejo que les quiero dar. Chicos, escuchen. Esto es muy importante. Esto es algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Cada uno de nosotros tenemos una influencia. Yo tengo influencia. Digámoslo juntos. Say it again. Yo tengo influencia. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre las personas que están dentro de su esfera. ¿Cualquier persona que esté en su departamento? ¿Your school? ¿En tu escuela? ¿En tu base? Y así, no tienen influencia en toda la organización. Y yo sentía que, ok, no tengo ninguna influencia porque no puedo cambiar cosas para todo el grupo. Pero yo puedo cambiar. Yo me puedo cambiar. Por la gracia de Dios. Y yo puedo influenciar en la escuela que yo dirijo. O puedo influir a mi equipo de liderazgo. La persona que Dios ponga en tu vida. Tú tienes influencia sobre ellos. Por eso los unos a unos son tan importantes. Usted tiene influencia. Recuerden que si cada uno de nosotros usamos esa influencia. Siendo obedientes al Señor. Van a haber lluvias de bendición. Sobre nuestra universidad. Entonces no esperes a que un líder en una posición más alta cambie algo. Nosotros todos cargamos o cargamos esa herencia. Entre ustedes, los que vienen de esta región. Esta es tu universidad de las naciones. Esta no es mi región. Es tu región. Y tú tienes que ser buen mayordomo de tu herencia en esta región. Entonces, por favor, recuerden que todos tenemos influencia. Y eso es parte de la stewarding de la herencia. Y el poder influir es una parte de ser buen mayordomo de tu herencia. Y la última cosa que quiero compartir. Es que el cambiar las cosas toma tiempo. Piensen acerca o sobre el apóstol Pablo. Él estaba completamente ciego. Ciego a quien el Mesías realmente era. Él estaba arrestando a los cristianos. Y cuando el Señor se reveló ante Pablo. Y lo desvió de su camino. Él fue ciego. No podía ver. Por tres días. Estaba ciego. ¿Alguna vez se hayan preguntado qué estaba pensando Pablo durante esos tres días? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Qué pensarían ustedes si en los próximos tres días estarían ciegos? Realmente llamaría tu atención. Y después el Señor le abrió los ojos. Pero Pablo. Pero Pablo. Tuvo que repensar. Todo lo que él ya había aprendido. Y lo tomó años. 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 No semanas. No semanas. No meses. Años. Pero él se involucró en el ministerio inmediatamente. Pero él se involucró en el ministerio inmediatamente. Él salía a predicar. Pero le tomó años el volver a pensar las cosas bien. Y que la revelación bajara su corazón. Y que influenciara su vida. Entonces, conforme salimos de este lugar. No le permitas al enemigo frustrarte. Nosotros vamos a estar cambiando por el resto de nuestras vidas. No pasa instantáneamente. Y eso está bien. ¿Amen? Ok. Good. So, what we want to do now. We want to invite you to talk around your tables a little bit. Lo que queremos hacer ahora es invitarlos a que hablen entre sus mesas. What are some practical questions that you might still have? ¿Cuáles son algunas preguntas prácticas que todavía tienen? And we will just listen to a few of those in a few minutes. Y después vamos a discutir esos en algunos minutos. And see how the Lord leads us. Y ver cómo el Señor nos responde. Ok. So, let's take about. 15 minutes. Vamos a tomar 10 minutos para hablar en nuestras mesas. Ok.